Ante las acusaciones que han surgido por el cobro del examen nacional de residencia médica que se realizaría en CIFCO y fue suspendido el fin de semana, el titular de salud aseguró que el Minsal no tiene responsabilidad. Ese pago corresponde a las universidades privadas, que son cerca de 4 o 5 universidades privadas que realizan parte de la formación de los estudiantes. El Ministerio de Salud utiliza dentro de la red nacional de hospitales. En otro tema, el Ministro de Salud aseguró que hasta el momento no hay indicios de una nueva ola de casos de COVID-19 y que con las pruebas PCR realizadas en San Salvador y otros municipios se ha logrado contener el crecimiento de la curva. Gracias a Dios ha permitido que se haga un control, se implementaron estrategias, lo cual tiene como objetivo la búsqueda de contactos, la búsqueda de pacientes sintomáticos. Y como parte de esas acciones, el titular de salud encabezó una jornada de limpieza y fumigación en el Hospital Rosales de San Salvador con el objetivo de contener los contagios. Este tipo de sustancias químicas que se están utilizando para la desinfección de alto nivel también tienen efectos contra virus y específicamente contra coronavirus. Además dijo que el Ministerio de Salud está trabajando de cerca con diferentes sectores para que todos apliquen los protocolos de prevención al pie de la letra. William Aguilar, Telenoticia 21.